El servicio de acueducto se interrumpirá por 34 horas. Las actividades operativas inician a las 3 de la tarde para comenzar interrupción a partir de las 5 de la tarde del día de hoy. Para garantizar que el agua potable llegue a todos se realizarán diferentes trabajos técnicos. Se hace necesario el desarrollo de trabajos técnicos en el tanque de almacenamiento de agua El Volador y se realizarán procesos de empalme de válvulas, lo que permitirá el reordenamiento de los circuitos y aumentar la flexibilidad operativa de las redes a futuro. La interrupción afectará a 30.922 instalaciones. Estarán culminando aproximadamente el miércoles 5 de enero a las 3 am. Ofrecemos excusas a la comunidad por lo que implica esta interrupción. Empresas Públicas de Medellín enviarán nueve carrotanques con los que se suministrará agua potable mientras dura la interrupción del servicio.